Buenos días a todo el mundo, que estamos de nuevo en el control con la inestimada compañía de Lauriel que al parecer está muda hoy No, pero podemos aprovechar que volvemos a tener cámara para no necesitar verbalizarlo todo Ah... Vale El medio visual, él Vale, yo soy el fangor Porque no tengo el fangor en la frente, así que claro Puede que no me conozcáis si estáis en este canal Me tengo que echar para que puedas hacer tonterías Tú sigue, sigue lo tuyo, sigue, sigue, así Vale, creo que habíamos adelantado un poco, pero no me acuerdo por qué puesta fuimos Miramos en todo el mapa Claro, mapa ¿Esto es el mapa? No ¿Dónde? Bu, nos va a ir de puta madre, ¿qué no? Lo vamos a hacer todo súper bien, chicos, tranquilos ¿Dónde está el mapa? Ah, aquí, vale Íbamos a... Joder, estábamos casi en la cafetería Bueno, pero ya todo lo que... Estábamos en la cafetería, de hecho Ya todo lo que hemos mirado no lo tenemos que volver a mirar Vete corriendo para allá y luego hacemos un skip Eso espero Hacemos un skip, no contamos ningún chiste de aquí al skip y ya está Sí, sí, yo solo espero que lo... Vale Igual hay que volverlo a hacer todo No Sí, sí, sí No nos ha guardado nada Creo No No ha guardado nada Creo A ver, enemigos Vale, no, sí Sí, 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 sí Sí que nos ha guardado Vale, esto no... Aquí nos ha atacado ¡Es verdad! Es verdad que se nos está enfadando muchísimo con nosotros Tomasín Sí, cierto Y teníamos que decirle que se tomara una chillpil y nos dejara tranquilito Una tilita, Tomasín, cariño Cafetería Un caldito igual Hicimos esto ¿Te freímos un huevo? Sí, esto estaba sellado Vale, llegamos hasta aquí quizá Sí, 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 aquí paramos porque pensamos que igual Tomasín no quería que entráramos Alternar mapa, vale Que alternar mapa es sacar el mapa Pero es que en este juego alternar puede significar otra cosa Sí, alterar el mapa Oye, ese ruido que veis de pronto es Tomasín que está teniendo muy mal día en el trabajo Muy mal día ¿Sabéis esos días en los que no sale bien absolutamente ninguna cosa ever? Y encima hay obras en la oficina o algo así y hay un ruido de cojones Y encima viene una entidad del espacio exterior y se te mete en la cabeza y te devora el cerebro ¿Sabéis? Ese tipo de movidas que pasan así Un lunes de mierda está teniendo Tomasín Estamos grabando esto en un lunes así que la casualidad es curiosa Un lunes de mierda Estos tres son enemigos Esos tres son enemigos Me acabo de fijar que en estos en concreto la reticula cambia amarilla Así que... Fuck yo ¿Lo puedo gachar? No ¡Ah! Fuck, creía que iban al suelo Soy muy fan de cómo les sale el gis de dentro Eh, deja de cubrirte Porque en vez de petar en sangre, petan en arcoiris Está bajando las calinas del puñetero Eh También te digo que le habría salido más cuenta quedarse arriba y dispararte desde arriba Si tenía la posición ventajosa Eh, tenía... La posición elevada le da ventaja Claro, ¿no? ¿Listo? ¿No tengo una linterna o algo? Yo quiero una linterna Uy, me he agachado ¿Por qué me he agachado? ¿Por qué has pulsado el botón de agacharte? Tengo botón Pero antes he pulsado este botón y ya se ha agachado Oye, pues yo qué sé Igual no puedo agacharse y disparar al mismo tiempo Porque no le da la vida Porque no estaba en combate Vale, una cosa que se me ha ocurrido Es que podemos, en vez de leer la correspondencia cada vez que la encontramos No hacerlo Y en algún momento cogerlo y hacer todo lo que no hemos leído Leerlo de golpe En plan, al final de un capítulo Vale, me parece valido Así, si la gente no quiere leer eso Pues se puede saltar el capítulo y ya está Ah, me parece valido O sea, el capítulo no El final Me ha quedado porque lo comentamos Que básicamente estar en mitad de un tiroteo Y coger un papel Ponerte a leer Y luego salir con el tiroteo Cortaba un montón Corta mucho También aporta cierta gracia Decir, espera un momento Tomasín Que me tengo que leer estas seis páginas de archivos Que me han pasado para una formación Pero me parece valido que te organizes el canal como veas conveniente Porque respeto tu criterio como dueño del canal ¡Hola! La impresora Es verdad Nos dedicamos a reventar impresoras por afición ¡Pez Cantarín! Correspondencia Desde que hemos decidido no leer Todos los títulos son interesantes ¿Quieres que lea alguno? No, no, no Porque volverán a dejar de ser interesantes los títulos ¿Pero desde cuándo? O sea, ¿por qué antes no encontrábamos ni una sola impresora Y ahora las encontramos absolutamente todas? ¿Y por qué no distingues los cristales de los espacios? ¡Uy, va! ¿Qué es eso? ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Madre mía! Este señor tiene gis paélico 27 Pero que se ha llevado él el gis de todos sus compañeros ¡Ven, trate que no! ¡Llámelo! ¡Uy! ¿Se ha curado? No, se ha regenerado el escudo Así ¡Uy! Que soy destructivo ¿Ese agujero lo has hecho tú? No, sí, 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 yo Con mis poderes Quiero intentar ver si le... Con los poderes me cargo su escudo ¡Ah! Pero para eso te vas a tener que acercar ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Y hay más de uno! ¿Hay más de uno? O sea, no de... Con escudo, pero... ¡Uala! ¡Qué vida más loca! Es que también este pobre... Este pobre se ha traído un superpoder mutante A una pelea de turbo superpoderes mutantes ¡Ya, ya! ¡Tack! ¡Ah, sí! ¡Tack! ¡Yu! ¡No! ¡Recuperes! ¡Tack! ¡Quieta! ¡Faric! ¡Vivo! ¡Bueno! ¡Es muy guay! Porque les salen arcoiris que vamos que... O sea, todo el color del juego ha ido en los arcoiris que les salen cuando les revientas la cabeza ¡Eh! ¡No! ¿Qué? Creo que son infinitas Ah, vale Como que igual el juego lo que quiere decir es que te tienes que preocupar de la gente que te mata en lugar de ir registrando todas las esquinas cuando encontrar papeles de cosas No No O sea, puede que el juego no estoy diciendo eso, pero a mí me da igual lo que el juego me diga ¿Por qué estoy subiendo las escaleras? Pues para ganarte la posición elevada Y ya hemos especificado que te da ventaja ¿Qué es eso? 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 A ti el momento en que te dijeron que las balas eran gratis Es que es por todas partes ¿Qué es eso? A ti el momento en que te dijeron que las balas eran gratis Sí ¡Vamos! O sea, esto es elf cuando no se tiene que preocupar por recoger munición Ejís por todas partes ¿Tienes puntitos azules ahí arriba? Sí Si Igual te apetece recogerlos Sí, pero ese es el camino a seguir y significa que puedo activar más enemigos Ah, entiendo Así que prefiero... Entiendo, entiendo, entiendo ¿Uno desaparecen? Pues no, entiendo Es que ¿Sabes lo que pasa? O sea, entiendo tu posición estratégica Pero al mismo tiempo brilla, ¿sabes? Ya, es un shiny Mira, al centro Uuuu, quiere que vayas ahí Ya Uuuu Venga, rompesuelo Se me olvida que el edificio es feo normal, no feo loquísimo O sea, es feo loquísimo y luego nosotros lo convertimos en feo normal Investiga en departamento de comunicaciones Tomasín, estás ahí Ahí, en principio con esto me podía teleportar Uuuu Ejecutivo central Uuuu Cartas abandonadas Perdóname ¿Qué? Teleportate a ver qué pasa Igual primero investigamos esto, ¿no? Ah, bueno, yo por ver qué hacías Ya, es que lo que me preocupa es que si voy para allá, activo una conversación con... Ah, no, es verdad que la señora tenía su intensidad, es verdad Mira cómo corre, muy bien ¿Cómo se llamaba esta chica? ¿Cómo se llamaba o cómo la llamaste? ¿Cómo se llama? ¿Su nombre de verdad? Eh... Macri, Jesse Turritas Se llamaba Turritas, es verdad Uuuu Mirad esto Veinte centímetros Y una capacidad de ochenta kilovatts ¡Oh, Dios mío! ¡Ja! Nuestra amiga la CIA robó el disco con los códigos del arsenal soviético ¡¿What?! Ahí están los códigos del arsenal soviético Este no es el disco, sino una simple copia O un cruzán Una gran fusión de conceptos que vibran en el subconsciente colectivo de la época de la Guerra Fría Un receptáculo Un receptáculo Es un receptáculo que atrae energías peligrosas Y muchas Nos faltan detalles Pero nos lo dieron porque las cosas volaban a su alrededor Es un objeto de poder OOP Ups Y puede lanzar cosas volando con telekinesis Hemos conseguido lanzar unos treinta lápices Treinta... 3000 Vale Y antes, hasta lanzamos un bus Oye, pero calla, pero espera un momento Pero no ha dicho que no era la auténtica, sino una copia Pero pese a ser una copia, ¿permite mover movidas con telekinesis? Porque es un objeto de poder Porque es una representación de un objeto reconocible Y ahora me pregunto Es decir, la gente que trabaja en la agencia O sea, fuera de la agencia Es... La tecnología sigue avanzando Pero dentro de la teleagencia no la pueden usar porque a la magia no le gusta Entonces eso quiere decir que fuera tú tienes móviles con terabytes de memoria Y entras en la agencia y tienes que esperar 25 minutos de un modem del año de la Kika Para descargarte una imagen de 20 kilobytes Creo que, si no recuerdo mal, en uno de los primeros documentos decía Deja tus smartphones fuera Claro, por eso ¿Verdad? Es que imagínate estar fuera compartiendo memes de perritos como si no hubiera un mañana Y entrar y para descargarte el asci de un perro Tener que esperar Joder, me tiro por la ventana Sí, sí, sí Asumo que este vídeo es relativamente antiguo O sea, no se ha grabado hace poco Pero Darlene está vivo ahora Y la señora Turras nos habló de Darlene Sí, bueno, eso tampoco significa mucho Pero es verdad que igual tenían eso guardado en algún cajón Aquí está, sí Ah, porque no me ha acercado lo suficiente A ver Se puede pasar ahí a la... Sí, las puertas que están cerradas ahora están abiertas Más documentos Tomasín Presidentes muertos Pues no sé, Tomasín Pero igual sí que tenemos que parar y leer cosas No sé, es que... Al final de cada capítulo leemos, vamos a hacer eso Sí, sí, al final de cada capítulo leemos lo que sea O sea... Bueno, esto parece que vamos a verlo ¿Lo haces tú? ¿Sí habla? Ajá, espera un momento Es una muñeca un poquito siniestra ¿Qué les pasa en la cara? Ah, que son muñecos Vale, vale Threshold Kids Ah Entiendo Pues es una muñeca que llora Y... Y... Ahora viene otra muñeca y le pregunta a qué le pasa ¡Ey, Meg! ¿Qué pasa? Mi madre está muerta Lo siento, Meg ¿Qué ha pasado? No lo sé Lo han ocultado El gobierno Pero... En dirección me han dicho Tanto confidencial como crío Empiezan por C Pues en la gran cosa son los tontos Qué persona más repugnante ¿Qué pasa? Papá dice que mi mami desapareció en combate Entró en la ciudad y no volvió ¿Qué pasa en la ciudad? Está mayúscula No sé qué quiere decir que desapareció en combate Pero espero que alguien la encuentre En combate Te ayudarás 12 Vamos a encontrar a tu mamá La mía está muerta No tiene remedio Bueno, pues sí ¿Por qué ese movimiento mirando a la cámara? Hombre, pues porque sospecho que quieren darnos todo el miedito Ya el diseño... Lo están consiguiendo Hombre, el diseño de las muñecas ya estaba... Honestamente el diseño de las muñecas ya estaba muy diseñado En plan... Oye, esta muñeca nos está quedando un poco turbia ¿Qué hacemos? ¡Rájale los labios ahí! ¡Rájaselos! Hombre, no cal No cal, ya una muñeca estándar ya da miedo Señores de control No hacía falta abundar Que no os espantáis a los espectadores del YouTube Por cierto, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lo lleváis? Me da miedo girar esquinas ahora Pero si son chiquititas ¡Parecen chiquititas! Bueno, pero es que aunque sean grandes Mejores blancos para la pistola A ver... ¿Había más puertas por aquí? A ver... Todo esto ya lo habíamos hecho A mí me preocupa Tomasín Abrir más luces No aguanta a hablar En principio tenemos que encontrarle aquí A ver dónde nos carga Uh, los ataques del GIS pueden producirse en lugares ya visitados ¡No! A mí me gusta limpiar las zonas y no correr peligro en ellas Claro, claro Este edificio que está constantemente cambiando sin parar en ningún momento Y que te cambia una pared por un váter y un váter por una ventana Te va a dejar tranquilo 10 minutos Yo para mí... A mí me gustó mucho el sistema del Pararsity 2 Donde básicamente tenías el mapa Y ponía gris inexplorado Blanco explorado limpio de enemigos Rojo inexplorado con enemigos ¿Eh? Limpiabas y se ponía blanco Y ibas cosas Y volvías al mapa Y cosas que están blancas Volvías a esas rojas Allá hay enemigos de nuevo Mmm... Pero está blanco, está blanco Mmm... Y en botella Vale, esta es la... La que a mí me sonaba Ah, vale Esa no lo hemos hecho Comunicaciones Vamos por el buen camino Ah... Ah... Después de haber dado como 18 vueltas Sobre nosotros mismos Y haber hecho una tripleta ¡Uh! Qué charco de sangre más grande Sí... Sabiendo que esto es el camino correcto ¿Quieres que probemos el del de transporte? Yo por mí sí Correcto Ahora también te digo Tengo curiosidad Te han matado ahí para que deje ese charco de sangre Una ballena Claro, volveremos enseguida Esto por cierto es la banda sonora original del juego La retiraron en el último momento de las pantallas de carga Porque no les daba tiempo a meter el track Pero sale en un documental sobre cómo crearon el juego Bueno, pues creo que... ¡Ese señor está cagando! ¡Ese señor estaba haciendo una caquita! Ropa Es verdad Tenemos esto de ropa Con el momento conseguimos ropita Pero no vas a comentar que había un señor que... Sí, sí, ya lo he hecho Como comentario me aparecía Al parecer viaje rápido es literalmente viajar rápido en sentido que va corriendo ¡Ah! Muy bien Muy bien Que es verdad Yo pensaba que se desharía en particulitas O algo así Sí, yo también, pero... No Vale, aquí ha muerto alguien muy pequeño ¿Ves? Que ha sangrado muy poquito Y aquí ha muerto alguien que ha sangrado mucho Sí Y... Y... Y no hay cadáver, que es lo que me preocupa Eh, no Bueno, la sangre también me preocupa, ¿no? Pero... Se habrá puesto mejor y se habrá marchado Claro Le habrán hecho un curar heridas Ah, pues puede ser Uy, esa pobre señora Pero si está más doblada que yo cuando me lo dele la regla Se ve en un montón de... Puerta sellada, por aquí no es Bueno, gracias Uy... Mira, reglas de uso de internet Sí Internet no es para las redes sociales Normal Porque si estáis yendo con disquetes de estos floppy disks ¿Qué cargáis? ¿Qué cargáis? ¿Es que no cargáis un tweet ni todo el día dándole ahí a la ruleta? No se pueden escanear materiales FBC De ningún tipo FBC es la organización, ¿no? Federal Bureau, sí Sí Las direcciones de e-mail son solo para el trabajo Nivel 5 de clearance para acceder a internet Y va cubicles BlackRockShell Vale, si en tu cubículo La... La... La cubierta... Porque Shell puede ser cubierta La cubierta de roca negra Se daña Sal por patas Tienes que tirarte del cubículo Y avisar al señor Tomas Y al señor Tomas ¡Ay, pobre señor Tomas Tomasín! Claro, con razón está así Si es el servicio técnico de este sitio Si le llaman para sus mierdas Si te das cuenta que hay algún texto en tu trabajo que no has escrito Sal corriendo y habla con Tomasín Pobre Sí, no conectes cosas a la... Internas a la red La... Impresora como... Para el departamento de comunicaciones O sea que no se la pasemos a otra gente El departamento de comunicaciones se va a cagar en nosotros Cuando vea lo que le estamos haciendo a las impresoras Sí, no estamos dejando ni una No se pueden tener objetos alterados en los cubículos Espera, se pueden tener en otro sitio Quería que la que teníais uno teníais que encerrarlo cuanto antes Puedes tenerlos en los baños Puedes tenerlos en los pasillos Y en general habla con seguridad de cosas Pero imagínate el pobre señor Tomasi Imagínate que le llaman en plan de señor Tomasi Tenemos aquí un objeto alterado que está haciendo volar los lápices Y está muriendo gente Y señor Tomasi que me carga lento el Windows Para las dos cosas le pueden llamar igual Va Teres, va Teres No sé por qué, pero asustan a Elf Va Teres... No se va a Teres, es la puerta cerrada No he probado de disparar esto Ahora sí Pues bien Pero yo quiero esto para curarme Uy, ¿es el señor Tomasi? Sí Tomasín Madre mía señor Tomasi Ese bigote Ups Bueno, pues ya está todo Esta gente no ha fichado Pues eso, esa pobre gente Le acabas de meter un follón con recursos humanos Esto también peta Sí Había una charla muy chula, no la he visto Pero había una charla muy chula sobre Control y la destrucción del entorno de control Me la tendré que ver para comentar con Con conocimiento de caos Pero por qué le ha metido un tiro ¡Ah! ¿Qué es eso? No lo sé, pero suena lo que hace daño Es como el gis pero on drags No, no le gusta Joder, me ha asustado la señora Habría que era nuevo Ah, cambian las posturas Sí, sí, se va moviendo Vale Vale, tenemos que entrar corriendo a los sitios Para no perdernos estas cosas o qué Hemos tenido que cargar partida Hemos tenido que cargar partida Pero se me ha colgado el ordenador Y ahora de repente hemos descubierto algo nuevo O sea, espera un momento Este señor no ha muerto por misteriosa acción del gis Ha muerto de un hostiazo en toda la cara Sí Pues quedaba más digno antes Entonces tenemos que procurar no entrar nunca corriendo en ningún sitio Para conservar la ilusión de que mueren por cosas importantes Vamos a ver si hay alguien en el shelter Vamos a ver si hay alguien en el shelter Vamos a ver si hay alguien en el shelter Vamos a ver si hay alguien en el shelter Ponch La puerta quería sabotearme Otra impresora Ay puta mierda Club del libro, Samson Me parece muy bien Los clásicos Bueno, pues nada ¿Quién está aquí tirando... Cilindros naranjas? No 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 son extintores No sé qué son Un disquete antiguo Debe ser uno de esos objetos de poder, ¿no? Parece que el gis se ha acoplado Tenemos que purgarlo Llega el objeto de poder para purgarlo Coño, pues suerte Qué buena vista tienes, niña Eh... A ver, quis ir... Eh... No, por qué Se me ha botado color del juego A ver si aguantamos el combate entero Un disquete antiguo Debe ser uno de esos objetos de poder, ¿no? Parece que el gis se ha acoplado Tenemos que purgarlo Sí, que... Te digo, ya lo hemos hecho esto No sé si se ha grabado del todo, así que... Yo aquí me gano el sueldo, sabes? Ya me parece bien El que no me pagas Eso nos está mandando un montón No hay contrato No hay contrato Eso es un agravante Jajaja Este ya lo voy a probar Es que estoy acostumbrado a... Agacharme con otro botón Y... Y aquí es el... ¿Esa puerta puedes abrir? Sí Ajá Ajá Acá hay ventanas ¡Te levantes! Creo que tengo que ir por el otro lado No Ajá Ajá Por el centro no voy a ir Entiendo Tengo que ir por el centro porque ahí no... Vale Parece que tiene ráfagas de tirar, así que... Ah, qué bien, qué práctico O sea, como que tiene que recargar un ratito entre tiro y tiro Sí Parece que tira de 3 en 3 Eso está cerrado y aquello... A ver Uh Claro, cada vez que me echo correr se levanta otra vez Madre mía, el disque te ha enfadado Dejo de que le han dejado de lado para... En... En favor de los CDs Pues cuando le hablemos de los Blue Rays Jue... Cuando le hablemos de los... Duros Stripes Mmm... Igual lo que tienes que hacer... No, es seguir el camino, o sea, subir el camino Ah, vale Vale, vale, vale No, pensaba que igual lo que tienes que hacer es entre 3 tiros y 3 tiros pegarle tú 3 tiros al bicho No, eh... Tengo que llegar al objeto de poder y purgarlo Ah... O sea, una vez aquí igual sí que tengo que acercarme, está ahí el interactuador A ver... A ver, dispara Oh, oh, oh... Hoy... ¿Te ha visto? Sí, te ha visto 1... 1... 2... 3... 3... Para recibir... Lanzar telekinesis Porque el meleno es telekinesis Enséñanos a creer, directora Cuando estoy aquí es un poco difícil oírte Es como si el canal hubiera cambiado Aquí manda el consejo Su pirámide está en el sello de la agencia ¿Son los que manejan el cotarro? Uy No soy su directora No soy directora de nadie Joder, le ha cambiado un poco la voz, ¿verdad? Mmm... Yo creo que se ha enfadado Pero me estoy segura de por qué Uh... Qué poco bien te lo vas a pasar Hola... ¿Alguien aquí? Traigo un paquete Para Francisco Tienes que... Levanta lineal, cubo, chisme Hacia el orificio, ranura Para avanzar Puntuar Era el punto rojo, supongo ¿No te gusta este? Vale, pues otro ¿Pero cuántos puntos me dais? No... ¿Qué es eso? Me he quedado sin energía Sí... ¿Puedo saltar? Sí... Pero espérate, ¿dónde ha ido a parar el cubo? Más allá del tutorial ¡Cachis! ¿Eso lo has roto a puesta o se te ha caído? No lo he roto a puesta A ver... Por saber si estabas haciendo aquí un... Sí... Destruir Destruye las copias, los impostores, la falsedad con tu nueva habilidad Dote carga Me despiste No pasa nada Entiendo, te están pasando muchas cosas Tu cuerpo está experimentando cambios ¿Puedo darle desde detrás de cobertura? ¿Puedo darle desde detrás de cobertura? Dame, claro, pues no le das tú No le das a la cosa Madre mía Porque no te ha cargado el mapa de lo lejos que ha mandado eso Uy, estoy sin energía ¿Para cuántas sois? ¿Cuánta gente necesitas para un tutorial? ¿Por qué no te devuelve la pistola? Que te devuelve la pistola Ah, vale Es el desafío del plan astral Me he cargado dos golpes El gis ruido está escarbando en nuestro plan astral La base secreta Debes detenerlo Callarlo, directora Igual podríamos hacerlo los dos a la vez Ya que ellos también hacen cosas raras con las moces Oye, una pregunta O sea, nos han nombrado directora Para que paremos al gis Sí Y cuando terminemos de parar al gis Nos tenemos que pegar otro tiro Para ver si nos quedamos de directora O nos pasan a limpiadores O como va el tema Creo que sí Creo que en el primer capítulo descubrimos Que teníamos que pegarnos un tiro cada día O sea, que era un proceso diario Lo de pegarse el tiro Madre mía De verdad El disquete ahora está vinculado El disquete ahora está vinculado El padre Entregado El gis antagonista Está buscando nuestro plan astral Aquí estás Se había cortado Esto es lo que querías, ¿no? Esto me ayudará a enfrentarme al gis Uy, 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 uy Creo que quieren que cojas cosas Coge cosas Tiraselas Tiraselas Están solo los enemigos Están solo los enemigos ¿Vale? Algo me falla No está el gis Pero está el gis Está explotando todo Pero no está explotando nada Pero el sistema de guardado este juego es raro Ahora todo brilla Porque me puedo coger todo y tirarlo Claro Vale, ahora vendrán los enemigos Sí Ah, me ha guardado los que me he cargado ¡Victoria! ¡Victorísima! O sea, que este estaba corriendo por aquí Y me estaba disparando Y yo no le veía para nada Se me ha vuelto a colar el juego Hemos vuelto a esa época Eh, habíamos pasado Claro, el detective pixelado Los pixelados no me bloquean el ordenador Bueno, hemos decidido que Como está yendo bastante mal el ordenador Hemos acabado el combate Vamos a leer Un ratín ¿Cuál es el botón de leer? ¿Es este el botón de leer? Hombre, pues el botón de explotar para todos los lados no es A ver Investigaciones y registros ¿Qué hemos encontrado? La gente no Experto en demoliciones del GIS Investigación de campo Que también Emily Popp por nuestra orden Investigación de campo sobre la entidad GIS Experto en demoliciones corrompido por el GIS La agencia Sol permite manejar materiales y armas volátiles a ciertos individuos con entrenamiento de élite ¿Qué lleva ahí? Parece que dispara algo con el arma esa El término científico es un pirulo Tum Nuestros expertos en demoliciones están adestrados en el uso de explosivos en dimensiones con leyes físicas distintas Por lo que resultan tan vitales para la ingeniería como para las situaciones de combate Para la ingeniería Ah, para reventar túneles o algo Los expertos en demoliciones del GIS son la única variante del GIS hasta el momento capaz de usar las granadas a propulsión diseñadas para identificar y perseguir a entidades Tras el disparo Lo que las convierte en una amenaza prioritaria en situaciones de combate O sea, que el que te tira granadas Que te lo peles rápido Pero es algo muy significativo que el GIS limite el uso de este arma al personal de la agencia entrenado específicamente para su uso ¿Qué nos dice esto sobre su comportamiento? ¿No puede transmitir una información a las entidades corrompidas? Aún quedan muchos misterios Consultar el archivo PIP para ver el informe completo No, pero tiene sentido Es decir, el GIS solo puede usar las cosas que tú sabías usar Sí, no le puedes dar el arma a otro y tener sus conocimientos Ah, o sea que el GIS no es muy listo Sí O al menos no puede trasladar el conocimiento de un cuerpo a otro Ah, los soldados son las fuerzas expedicionarias entrenadas y bien armadas de la agencia Su contrapartida corrompida es igual de formidable Antes de su corrupción, los soldados llevaban liguero Recibían entrenamiento en el uso de una gran variedad de armas para poder enfrentarse a cualquier amenaza en respuestas a SMA y exploración de umbrales Entre ellas, subfusiles, rifles de asalto, escopetas automáticas y lencería poco sexy Los soldados del GIS usan estas armas junto con las tácticas avanzadas que les enseñaron los instructores de la agencia Algunos también llevan blindaje corporal de la agencia, el liguero previamente mencionado No se ha observado que posean habilidades paranormales, con la excepción de que algunos están protegidos por un escudo de desonancia densa capaz de detener balas Esto, como poder, no cuenta Teniendo en cuenta el avanzado entrenamiento de los soldados del GIS pueden aplicar en cada situación ¿Es posible que su mente humana aún permanezca relativamente intacta? ¿O es que el GIS puede acceder a este entrenamiento y utilizarlo? Es necesario seguir observándolos Consulte el archivo para ver el informe completo Relativamente intacta, sí, está bien que pongáis ahí relativamente porque quiero decir A ver, creo que... Oye, pero además Emily Pope se ha currado los dibujitos Emily Pope ahí sentada, haciéndole cada soldado con todo el cuidado del mundo ¡Uh, el disquete! ODP5, ODP1... ODP5, ¿qué? Objeto de poder 5 Ya, pero... ¿Y el 2, el 3 y el 4? Ya, ya, con calma, con calma, poco a poco Fecha de adquisición, 1974 Ah, vale, creía que era mi fecha de adquisición En plan, no, yo la he cogido hoy, no en 1974 Ubicación de contención, censurado ¿Por qué NA es distinto de censurado? No aplica porque no existe una ubicación de contención Ah... Protocolo de contención Debe contenerse en una estancia que no contenga ningún otro material no fijado Descripción para utilidad El objeto es un disquete de 20 cm que contiene códigos de lanzamiento nuclear de la era soviética No, es una reproducción Bueno, pero una reproducción de un disquete que contiene esos códigos, le metes esos códigos al disquete y es el mismo disquete, prácticamente Al vincularlo, el objeto permite al paracapacitado levantar material telequinéticamente y arrojarlo a una corta distancia Consultar la presentación, 11.15, el lector da link para más información Lector querido El objeto está vinculado actualmente a PIIP por motivos de investigación Nosotros, otra gente, ¿cuándo se ha escrito esto? Transfondo, extraído de una base militar soviética en PIIP por los aguetes PIIP y PIIP junto con la CIA El disquete contenía códigos de lanzamiento para PIIP, misiles, pero si ya sabemos que son misiles nucleares Que se cree que estaban reservados para su uso contra Estados Unidos PIIP Al traer los Estados Unidos, el disquete comenzó a lanzar hardware computacional contra los miembros del equipo de codificación Un informador insertado en la CIA avisó a la agencia cuyos agentes lo requisaron al día siguiente Me gusta mucho porque Carbar computacional, o sea que le tiró un teclado a la cabeza El disquete, si el disquete lo dejas, te activa los misiles nucleares Si el disquete no lo dejas, te misiles nucleariza la cara Con un ordenador, o sea, el disquete va a por ti y a por tus huevos Entonces, lo puedes meter en un ordenador y dejar que lo haga por las buenas O lo puedes hacer por las malas, pero el disquete busca tu cabeza, básicamente Vamos a mirar solos los no vistos Uuuu ¿Haces tú esta? Venga Saludos Director Trech Quería agradecerle que haya aprobado mi solicitud para acceder al archivo de cartas abandonadas Catalogar la colección de correo delictivo de la agencia nos proporcionará una base de datos extremadamente útil Que los equipos de investigación podrán emplear para buscar enlaces o asuntos relacionados entre las cartas Además del propósito más funcional, el archivo nos permitirá cotillear fuertecito Preservar estas ventanas a auténticos encuentros humanos con el mundo paranormal Las cartas nos llegaron de diversos lugares y épocas marcadas como imposibles de entregar en el servicio postal La agencia es el lugar perfecto para ellas Sé que no todas las cartas contienen información sobre eventos paranormales reales Pero incluso los falsos nos ayudarán a entender cómo percibe la población lo desconocido Evidentemente, lo primero es compilar un sistema que nos permite analizar las cartas Para encontrar información o posibles conexiones con los SMA y otros materiales alterados ¡Así que muchas gracias! ¡Qué ganas tengo de leer cartas abandonadas! ¡P. Bartwell! ¿Cómo era esto en inglés? ¿No era los... ¿Los corresponden sí o cómo sería? Sí, creo que sí. Club del libro, Penny ¡Hola, amigos lectores! El Club del Libro de la agencia se reunió en el lugar habitual, la mesa de la esquina de la cafetería, a las 5 de la tarde del martes El tema actual, A no ser qué, de J. De Brooks ¡Que todo el mundo me mande sus reseñas para el lunes a la hora de comer! ¡Así tendré con qué empezar la conversación en la reunión! ¡Que la disfrutéis! ¡Ah, mira, Penny Bartwell! Sí, P. Bartwell ¿Notas del Club del Libro para Penny? Por él es Samson Bueno, no me va mucho la ciencia ficción, pero en lo que a óperas espaciales, en lo que a space óperas respecta, está la decente El título, a no ser qué, podía referirse a muchos aspectos del libro, supongo, pero a mí me parecía que quedaba como algo vago y estúpido Los personajes no paraban de decirlo, era como una muletilla y al final era un poco pesado La mejor parte de la historia eran las batallas espaciales Lleva con los arreglos, claro, tenían mejor tecnología y sus motivos eran comprensibles para mí A ver, si tengo que elegir entre hippies espaciales pretenciosos con flores en sus armas o unos guerreros acojonantes que se comen planetas como si fueran la merienda, pues está claro Y la escena en la que invaden el planeta y convierten a toda la población con los gusanos mentales Y qué decir del duelo entre los dos ases del espacio, vamos, que me apunta ahora mismo Lo que me estropea todo el tema es que mataron a mi personaje favorito antes de la mitad de la historia Cuando una anomalía gravítica le estampa el cilindro en una batería en toda la cara Me pareció que sobraba totalmente esa muerte ¿Es Samson el tío que acabamos de ver morir por estamparse de un cilindro en la cara? Ay, pobre, probablemente Ay, pobre Qué más, hostia Mirale, que estaba aquí escribiendo sus reseñitas Dos de cinco Dios Máquina Deus Ex Machina Sí, pa' ti, pa' ti No, pero quiero decir la traducción Yo creo que arreglos ¿De fixers? ¿Florales? ¿Sabes lo que me va a decir? Estamos jugando al juego este en que uno dice una palabra y otro dice lo que nos suena Yo iba con los arreglos, claro, tenía la mejor tecnología ¿De fixers? Yo sigo diciendo florales Tuve un sueño y construí lo que había visto en sueños Una máquina que contendrá a Dios, pero no al que conoces ni al que conoce nadie Un día es nuevo La máquina será su cuerpo, su corazón y su mente Lo he construido siguiendo el sueño en mayúsculo Usé el motor de la nevera, las bobinas de la tostadora y los ventiladores y la correa de mi coche Así como las ruedas del monopatín de mi hijo, que estará contentísimo con esto, vas a ver cómo se pone mi mujer Dios aún no puede moverse, pero el sueño dijo que aprenderá a moverse solo Esto es un cuerpo de principiante, como un bebé, pero en máquina, claro Dios solo necesita el primer paso y enseñarle a no cagarse encima Si quieren entrevistarme, no duden en contactar conmigo en la dirección indicada en el sobre Mi teléfono ya no funciona, usé la placa de marcado para Dios Si quieren entrevistarme Es una carta abandonada, así que supongo que es un señor que se chinó y empezó a construir a Dios Pero yo ahora mismo solo puedo pensar en su hijo intentando montar en un monopatín sin ruedas Literalmente poniendo la tabla del monopatín en el suelo, subiéndose y diciendo Papá, esto no es divertido Señor gobernador, llamé a la policía, pero no vinieron a mi casa Tengo un problema, envié gente a arreglarlo Le di a mi mujer un pez de esos que cantan en la pared No es un pez de verdad, canta cuando pulsas un botón Pero tiene el diablo dentro, vuela por la noche y canta canciones diabólicas Dice muchas palabrotas El diablo ha entrado en mi casa por el pez y tenéis que venir a arreglarlo Mi mujer está muy enfadada, ¿cuándo venís? Atentamente, Dwayne Barr Señor gobernador Le voy a hablar de tú a tú porque somos colegas de toda la vida Ha entrado el demonio en su casa Quiero decir, yo, de la serie de cosas que permiten saltarse el protocolo El demonio en mi casa, pues está ahí En forma de pez Esto lo hemos conseguido hace un montón de rato A quien corresponda Estoy en contacto con anteriores presidentes de los Estados Unidos de América Vamos a preguntarle su opinión sobre el estado actual Aparecen como guías espirituales dándome su sabiduría John Adams sigue diciéndome que debo arreglar América Pero no entiendo lo que dice Todos están, venga a opinar sobre cosas Mi conocimiento sobre John Adams está basado en el musical Hamilton Si habéis escuchado el musical, sabéis por qué esa frase nos ha hecho gracia John Adams La gente me dice que son imaginaciones mías Pero Theodore Roosevelt me enseñó a arreglar el cortacésped Y yo de cortacésped, ni jotas ¿Theodore Roosevelt sabía arreglar cortacéspedes? No lo sé, yo sé que coleccionaba citos de peluche Y que era un poco un hijo de puta, pero... Eso es un poco un habitual de los presidentes de Estados Unidos Explícalo Tengo a grandes hombres muertos hablándome del presente y el pasado Si alguien quiere usar mis habilidades para ayudar a gobernar el país, que avise A la Casa Blanca le vendría bien mi ayuda Un sincero saludo, James Bartolomew Claro... No he visto... ¿Qué no me has visto? El derecho de menos a mamá de las muñecas El disquete... Este es el disquete Ah, es el completo, claro 20 centímetros es una capacidad de 80 kilobytes ¡Ja! Nuestra amiga la CIA lo robó de un sitio Esta parte la hemos visto, voy tirando a la parte que no hemos visto Vamos a hacer una fusión de conceptos... La última vez pasó esto, que vimos un trozo con la pistola Y luego encontramos el tal que estaba entero Es un receptacle para las energías peligrosas para acceder a Pero si no lo cortamos, no se va a ver Creo que el otro... Había más flashes, más cambiados, no era simplemente a él grabarlo Veíamos otras cosas, además Oh, me lo paré Ops Sí, como yo ¡Chum! Hago muchos gestos con la mano derecha, pero la mano derecha queda fuera de la pantalla Tengo que hacer gestos con la mano derecha Pues lo cortamos porque era exactamente lo mismo Sí, pero estaba encendiendo el burro Hecha de... Sí, esto es... No puedo... Mostrar o cortar controles No puedo acelerarlo Ve, es que te vas para atrás, creo Sí En plan, si podía acelerar el vídeo para ir a ver algún trozo que no hayamos visto No, no es exactamente lo mismo Bueno, pues... Vamos a ver si Samson tenía... ¿Pero que te va a dejar su trillito? Sí, lo he pensado cuando estaba en el aire En plan, este vale la mala idea A ver si Samson tenía... Claro, como hemos cargado partida Y este ha muerto antes de que nos enfrentáramos Cuando hemos cargado y hemos vuelto no estaba aquí Así que nunca podemos saber si es Samson o no Yo diría que Samson, yo para mí es canon que era Samson Te iba a decir... Mira, este es este, es este, ¿no? Creo que este es uno de los que hemos matado Igual era este Ah, coño, espera Que le falta la mandíbula, creía que tenía un gesto raro, pero no, es que no puedo poner gestos Ay, pobre Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí por hoy No sé dónde me cargar... Creo que me cargará partida, o sea... Creo que dice que cuando... No, ve al punto de... Ve al punto y teleportate, porque creo que cuando vas a los puntos y te teleportas Yo lo que creo es que siempre empiezo en el último punto limpiado Puede ser Bueno, mira... Empieza a tirarle cosas Ya... Uy, puedo cogerlos de muy lejos y cargarme cosas por el camino Ah, claro, y la pistola otra es para rematar ¡Qué hábil! Venga, asoma la cabecita, guapo No quiere Que si asoma la cabecita se la rompes Y solo tiene una ¡He dado la granada! ¡Ah, mierda! Le he dado en el talón Como Aquiles ¿Cuántos trozos hay ahí? Uy, es que... Creo que se ha roto una parte del edificio ¡Uy! ¡Que hay más! ¡Madre mía! El juego ha sido enseñarte a usar la teleguinesis Y así volverse loco a mandarte gente a partirte la cara ¿Ya está? Sí, ya está Creo que son las físicas del juego... Haciendo cosicas Pues estás donde estás, vale Sí, pues aquí lo vamos a dejar Antes de que se me vuelva a colgar el... Bueno, entera, muera El ordenador ¡Pues a la mierda! Bueno, mientras Elfi intenta colgar el juego Os decimos Esperamos que os haya gustado este juego de control Esperamos que podáis dormir bien esta noche Si no podéis, acordarse Es todo un videojuego Es todo mentira, no pasa nada Y... Tengo poderes Y Elfi tiene poderes Y vamos a dejarlo aquí, por supuesto Si se estaba despidiendo la oreja No sé por qué digo que me estoy despidiendo Me despido también Nos vemos la semana que viene Y a ver si con un poco de suerte se cuelga No hay nadie En algún momento me ha parecido que alguien me está observando desde allá arriba ¡Tú! ¿Eres alguien? ¿O eres una planta? Pues igual de alguien Hasta la semana que viene Un saludo aquí Adiós